Que me acerque y te moleste, sé que hay algo que a ti por dentro te entristece Ay dime niña linda, por qué estás así Acaso él no te trata como lo mereces Bueno, este es un saludo especial para la familia de Aupu y todos sus televidentes Mi nombre es Alejandro Zabel y los saludo con mucho cariño Y les quiero encontrar un poquitico de este último lanzamiento de esta canción tan especial que se llama Pa' Mi Pa' Mi es un afrobeat, el proyecto viene muy fuerte ahorita con sonidos de pop urbano Y mezclas un poco de reyón, aduí, caro, tipo mariachi, banco romántico Y más que definir un género, a mí me gusta detener el proyecto Home Walk Que le encantamos al amor, sea despecho, sea enamoramiento Pero para mí eso es como la mejor distinción que se puede montar en el proyecto Pero para los curiosos, pop urbano y reyón Tú eres pa' mí, él tiene loco tu cara Y el acento con el que tú hablas En tus ojos yo veo tu alma Lo curioso a mí puede ser desde lo tangible y lo material Como colaboración y se puede decir por el estilo como internamente del proyecto Yo como persona y creo que por ambos lados vamos bien Porque estamos haciendo algo en el proyecto que me hace feliz, me edifico Es mío y pues es lo más importante un proyecto Pero ya se nos va a usar tema de colaboración, eventos, cosas que han sucedido tan bonitas Ha sido un camino muy, muy, muy recorrido de guerra, de un chambra Pero hemos estado cantando con Gilles O'Giménez, con Luis Alfonso Con artistas de talla nacional, internacional Y pues bueno, eso es solamente el inicio y tienen cosas mucho más grandes Bueno, esto es una invitación muy especial para todos los televidentes Toda la gente que nos está viendo, a que nos sigan en redes sociales Alejándonos a Avedra, S de Unidad, Uve, Ray al Piso Y bueno, para que estén venidos del proyecto también siguen en las redes sociales del canal Y esto es una invitación también a todas las personas que nos están viendo De que sigan sus sueños, de que sus sueños en verdad se cumplen Solamente si trabajan con cariño, con fe y haciendo las cosas bien Y para que escuchas gracias, nos sienta que dices, tienes body right Eres tabana loco por encontrarte Dios se ilusió al quererte Dime si llegó aquella luna La que te mande de mi parte Estamos el pasajero Si esto le llega a su tiempo Y ahora que estamos solteros No hay ningún problema si nos vamos Y pegaditos bailamos Que vean como nos besamos Que ahora tú eres